540 A ver, nos tocó verte partir Cuando menos nos esperábamos Cuando te veíamos sonreír Alador de mil batallas Un verdadero guerrero Excelente ser humano Sí, sí, sí A ver, maestro Fuiste gran ejemplo E inculcaste en el estilo de la saxocumbia Grandioso serás Porque seguiremos Girando sobre tus obras Oh, adiós En el estilo de la saxocumbia Gracias, te dice Coraje, tus hijos Sí, 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 sí Sí, sí, sí Siempre Revelación 540 Para todo el mundo Versi González Solo tú sabes Seguiremos para adelante Con Aldair Popacaja Cargo Te lo dice Tu humilde servidor Erick Canchanga Erick Canchanga Ríos Jejo Gracias por ver el video